Llevamos un par de semanas más de trabajo, ahora sumamos un asistente que también lo está ayudando mucho, Juan Carlos. Así te queremos recordar por siempre, como ese pájaro que levantaba su vuelo, el que se abría paso abriendo sus alas, el que un día nos dejó boquiabiertos, con ese revoloteo, planeo, volada, ascenso, subida, acrobacia, todo sinónimos de magia, hazaña y gloria. Fue ante social las breñas, faltaban cuatro segundos y tu equipo perdía por dos puntos apenas. Pero vos tomaste el vuelo aún con tus alas todavía trémulas, para hacer levitar las tribunas de un estadio delirante. ¡Oh my God! Hubiesen exclamado los relatores americanos si ese tremendo triple habría sucedido en la NBA. Igual quedó grabado a fuego para ganar un juego increíble, en el que en el canasto a espaldas de la Uteni sucedía todo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo será que fue una lección de gesta que hasta el pibe Germán Hensel temuló en otro de los magníficos partidos? Así son los chicos, imitan lo que sienten y lo que ven. Así Gorriti nos dejó grandes momentos en la que cada uno de los integrantes dejó su impronta. Son los primeros partidos que estamos haciendo, así que todo sirve para ir mejorando, para ir viendo los errores que se cometen y tratar de mejorar. Pero vos pájaro, nos dejaste tu tímida sonrisa, tu simpatía y tu humildad. Abriste tu corazón como tus compañeros en esas obras de amor. La verdad que es un día hermoso, una posibilidad muy linda para todos nosotros de poder colaborar. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades y bueno, hoy apoyando un poco a esta marcha y como siempre estar a disposición de ellos para lo que nos necesiten. Para nosotros eras un ilustre desconocido que llegaba del Lincoln como el nombre de la galletita. Eras el base, el armador, el cerebro que llegaba de provincia de Buenos Aires. Tu altura, un metro ochenta y seis, era solo la talla de alguien enorme como tipo. Seguramente te llevarás un pedazo de Jujuy cuando recuerdes que en marzo cumpliste un feliz cumpleaños entre nosotros, los que te queremos y te vamos a recordar. Por eso te dedicamos unas líneas amigas, como el invitado a casa que uno siempre quiere tener. Tu nombre, Enzo, como Francescoli, el genio de la pelota que se maneja con los pies. Así como vos, que lo intentás todo con tus manos mágicas y tus malabares de cancha flotante. No hay nada más para referirse, querido Enzo, cuyo apellido es Cafferata, el pájaro que voló alto regando su sangre roja como esa camiseta que nunca olvidarás. Esperamos tu vuelta, que nos volvamos a encontrar con la número diez en tus espaldas, rotulando tu calidad. Enzo, Cafferata, gracias por haber venido a compartir nuestra mesa y brindar con nosotros, quienes nos levantaremos siempre en el recuerdo, imaginando cuando volaste por la noche tensa del estadio, para ponernos la piel de gallina, para hacernos explotar la garganta con ese triple espectacular, ese grito que quedó en los secos de una noche en la que los duendes vuelven a gritar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!